¡Al punto de encuentro con la nave! ¡Pero de por saco este sitio! Novato, el sistema de alcantarillado se expande por toda la colonia. Sigue los túneles del alcantarillado hasta el garaje. ¡Soldado! ¡Ya te quitarás la mierda cuando estemos en órbita! ¡Soldado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Cinavato! ¡Cinavato! ¡Gracias! 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 ¿Novato? No me lo creo. Tú tienes que tener un ángel de la guarda o algo. Ubicando tu situación. ¿Estás por la refinería? Puerta blindada abierta. El comandante Bantant estaba en esa zona. Antes de que perdiéramos el contacto, tengo que restablecer la comunicación con el comandante. Sube al tejado del edificio anexo. Si alineas la antena, podré conectarme a la red principal. Con esto bastará para comunicarme con Bantant y el resto de supervivientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Busca una forma de entrar en ese edificio. No detecto ninguna señal energética en esa zona. Me parece que vas a tener que encontrar un generador de emergencia. ¿Sabes de lo que te hablo? La mayoría de las puertas estarán jodidas, pero tiene que haber una manera de entrar. No te cortes cogiendo armas. Si están tiradas por el suelo es porque ya no las necesitan. Están tiradas por el veo en el mercado. No te cortes cogiendo armas. No te cortes cogiendo armas. No te cortes cogiendo armas. Estoy perdiendo tu señal. Ve con mucho cuidado. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un nódulo energético para poner en marcha ese ascensor. Busca un cólido energético para poner en marcha ese ascensor. Capo es hora, pero sigo sin tener telemetrías de esa zona. Sube al tejado. Control de seguridad. Sube al tejado. Sube al tejado.